¡Dime quién eres! En este momento, su mejor aliada. ¡Así es, señores! Aquí quiero presentarles a esta actriz modelo empresaria colombiana que nos tiene a todos impactados con su rol como agente de la DEA en El Señor de los Cielos. ¡Bienvenida, Yuri Vargas! ¡Qué escena! Me quedé así como impactada con esa escena. Su mejor aliada en este momento. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Cuando llegaste al estudio, lo primero que me mencionaste fue que eres la más odiada por todo. Pues que soy muy feliz como actriz de ser la más odiada. En menos de una semana fue impresionante. De verdad. Cómo recibe el público también este personaje que está escrito así, obviamente, y que aman a su Aurelio. Y realmente yo como Yuri digo, no, tranquilos. O sea, odien. Odien a Tracy con todo el derecho porque, claro, tienes una personalidad soberbia, prepotente, engreída, ya se cree. Y además también viene en un historial detrás de Aurelio desde hace muchos años, supuestamente para la historia. No está en pantalla Tracy en anteriores temporadas, pero en el resumen de los personajes sí es como si hubiera existido. Y viene con una obsesión. ¡Claro! Siempre estuvo ahí. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en el personaje eres capaz de hacerte pasar por americana, mexicana, realmente luces como toda una gente. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo es la preparación para este personaje? Bueno, yo creo que me empiezo a preparar desde el casting, también toda la documentación que podemos tener, todos los entrenamientos de combate escénico, manejo de armas, todas las coreografías de combate que tuvimos. Y yo creo que lo más importante también es tener una muy buena lectura y desglose de todos los libretos, pero también cómo entras a este grupo, ¿no? Porque son personajes que llevan muchos años juntos y entra uno más que a estorbar, tiene que entrar uno a complementar como intérprete. Y hablando de entrar, has entrado a triunfar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿en qué se parece Tracy a Julia? Eso es lo que queremos saber. ¿Tienen parecido? En las ganas de, digamos, de cumplir una misión. Ok, claro. Pero en personalidad. Pero hasta ahí. Por último, ¿qué más vamos a ver de ti? Porque te hemos visto en muchas producciones. ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo viene otra serie de Amazon, viene una peli, o sea, vienen varias cositas para este año. Sin parar. Pero muy feliz de poder estar en ese proyecto y que el público también lo reciba como yo quería que lo recibiera. Pues te deseamos lo mejor en todo lo que hagas y esta es tu casa en casa con Telemundo. Y no se pierdan el Señor de los Cielos, que cada vez se pone mucho mejor. Y no se pierdan el Señor. Vamos, vamos, vamos. Dale,؟ Ibiza, gracias. Bueno. Todo el mundo, la mucha. Esto es lo bueno. Gracias por ver el video.